A ver chicos, listo Alberto, ya te sigo. Chicos, los que estén en el chat, chequen el contenido de Alberto. Chequen el contenido de Alberto, chicos, los que estén en el chat ahorita. Regálenle follow si su contenido les gusta. Y también, si pueden, ayudenle con poquita retroalimentación para que él pueda ver cómo, qué puede mejorar en su canal.